El COE que es lo que están autorizados a dar la información sobre este fenómeno que lo están rodeando en estos momentos. El fenómeno se encuentra a unos 180 kilómetros de distancia de la costa este, o sea de Bávaro, con vientos de 65 kilómetros por hora. O sea, es posible, según el Centro Nacional de Ionamé, que el fenómeno se atralade hacia el norte cuando llegue al canal de la Monia. O sea, según la trayectoria del Centro Nacional de Miami, que se atralade, pero sí el campo nuboso puede hacer que arratre bastante lluvia hacia esta provincia, principalmente a la región esta. Y por eso le estamos haciendo un llamado a la población que esté en lugares bajos, cerca de Cañada, que se mantengan asentos a cualquier situación de desbordamiento que puede haber, principalmente. A partir de este momento, y como debe de ser siempre, les aconsejamos a nuestra población civil de que la única voz autorizada para emitir juicio ante la trayectoria de un fenómeno de esta naturaleza somos los miembros, en el sentido de general, el Comité de Emergencia que funciona aquí en la provincia de La Romana. Gracias. 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 Gracias.